Hoy en Bella Tarde, Los Chicos de Tailandia. Una nota imperdible con los 12 sobrevivientes que estuvieron atrapados durante más de dos semanas en una cueva y que fueron invitados especialmente a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Vamos a conocerlos y a conocer en primera persona el relato de la historia más épica de los últimos tiempos. Los Chicos de Tailandia, en Bella Tarde. Hoy, 19 horas por TN. Los Chicos de Tailandia